La presidenta de la Fundación Esperanza de Vida, señora Irma Villalobos de Terán, sostuvo una interesante reunión con los representantes de las principales industrias de la localidad, con el apoyo de la Asociación de Industrias Maquiladoras de Agua Prieta. Destacó que la meta del trasplantón es recaudar fondos a través de boteos y donaciones para operar una clínica de hemodiálisis. Los representantes de las empresas coincidieron en que es necesario apoyar el trasplantón, porque es indispensable que se empiece a tratar eficientemente en la ciudad los padecimientos asociados a las enfermedades renales, diabetes y cáncer. La tesorera de FEVAC, Elvira Villegas Murrieta, detalló que el trasplantón se realizará el próximo sábado 12 de noviembre de 2011 en la Plaza Plan de Agua Prieta, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Agregó que a partir del próximo 31 de octubre, alumnos de los planteles que solidariamente apoyan al trasplantón realizarán boteos en las principales calles de la ciudad, por lo que se pide a los ciudadanos su indispensable cooperación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!